Mi comadre Doña Vicky Como a tres cuadras de aquí Mi comadre Doña Vicky Como a tres cuadras de aquí Prepara unos anticuchos Con papita y mucho ají Prepara unos anticuchos Con papita y mucho ají Qué bueno, qué bueno, qué bueno está Qué bueno, qué bueno, qué bueno está Con esas manos morenas De sabor y tradición Con esas manos morenas De sabor y tradición Mete sazón y carbón Pa' todito el batallón Mete sazón y carbón Pa' todito el cantallón Qué bueno, qué bueno, qué bueno está Oye Qué bueno, qué bueno, qué bueno está Ojo verde bien claritos Morena como la miel Ojo verde bien claritos Morena como la miel Reina del fuego y la rumba Que embellece el callejón Reina del fuego y la rumba Qué embellece el callejón Qué bueno, qué bueno, qué bueno está Oye Qué bueno, qué bueno, qué bueno está Comadre Vicky Comadre Vicky, qué bueno está Oye, qué bueno está Comadre Vicky Comadre Vicky, qué bueno está Esos anticuchos tan ricos que tú tienes Comadre Vicky, qué bueno está Cada día a las ocho en esa esquina Comadre Vicky, qué bueno está Siempre te espero, saso mi batería Comadre Vicky, qué bueno está Oye, mira, ya salió el vecino Para comprar unos palos Comadre Vicky, qué bueno está Esos anticuchos con arroz Y no he hecho la cena Comadre Vicky, qué bueno está Pero qué rico, señoreta Comadre Vicky Mentele candela Comadre Mentele candela Comadre Mentele candela Comadre Mentele candela Ay, como dice Como dice mi comadre Vicky Ella me espera siempre a las seis Cada domingo después de la ti 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 Vamos a bailar con Vicky Vamos a bailar con Vicky Mentele candela Ay, yo ya viví Mentele candela Comadre Mentele candela Comadre Vicky 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 Gracias.